Transpórtate a una nueva era en Discomóviles La diversión continúa con más de dos décadas de experiencia Compartiendo alegría, luces, pantallas gigantes Música del momento con las mejores mezclas en vivo Y DJs profesionales para todo el Salvador Deja que la magia entre a tu fiesta Sonido Magico Para que a tu evento no le falte la magia musical Sonido Magico La disco móvil Vámonos Sonido Magico Sonido Magico Imponiendo estilo y calidad Take this piece of my heart and you'll find my love Take this piece of my heart and you'll know that you'll have me Take this piece of my heart but be careful with what you've done Take this piece of my heart and I'll love you endlessly Take this piece of my heart Take this piece of my heart ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Primero! 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 ¡Máticos! ¡Después vienen las de Máticos Bobby! ¡Hace lo que Máticos hace primero! ¡Primero! ¡Primero! ¡Cambio DJ! ¡Primero! 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 ¡Prim ¡Suscríbete al canal! 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 The last visitor from earth Entered my world Now it's your turn to feel that pain The gates are open Pain, anger, hate, fear, chaos, darkness, evil, hell Más que una disco móvil Somos una leyenda Super sonido mágico The gates are open Gate 1 Darkness The world of demons Gate 2 My guards are watching you Gate 3 Only evil lives here Gate 4 There's no way out Gate 5 Feel the fire Gate 6 Pick up your weapons and fight Sonido mágico Fight Fight And dance with the devil The gates are open The gates are open Ñ The gates are open Against The gates are open The gates are open Shiite The gates should be open Point Lorra ērwnia Lacriya 切 Gate 1, Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6, 6. Ahora me luchan. Fight. Fight. And dance with the devil. Fight. 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 ¡Suscríbete! ¡Mágico! Es incomparable porque llenamos su fiesta de potencia, calidad y profesionalismo. ¡Mágico! Es incomparable porque nuestra proyección de videos es altamente profesional. ¡Mágico! Es incomparable ¡Mágico! 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 Gracias.